Buenas noches, hoy tenemos un nuevo miembro en el grupo, Nora. Por favor, démosle la bienvenida. Hola, Nora. Hola, Nora. Hola a todos, mi nombre es Nora. Y yo no he bebido una gota de alcohol en mi vida. Es una broma aquí, princesa. Estás aquí por error, lárgate, no cesas perder el tiempo. Estoy aquí porque uno de ustedes atropelló a mi hermana y escapó. El viernes pasado. Guau, eso es terrible. Eso es una tontería. ¡Oh, claro! Si eres un alcohólico, también eres un asesino, ¿verdad? ¡Claro! Eso tiene sentido. ¿Te resulta familiar? ¿Qué es eso? Es nuestra chapa. Mi hermana la tenía en su mano cuando la trasladaban al hospital. Escucha, me enteré de esta tragedia. La policía estuvo aquí hoy, ya hablamos. Y si lo necesitan, regresarán. Pero puedo garantizarte que no encontrarás a la persona que buscas en este lugar. Lo siento. Hay un auto lleno de explosivos en el estacionamiento justo debajo de nosotros. Eso no es gracioso. Tienen una hora. O descubro quién es el criminal, o todos. ¡Oye! ¡Tómalo con calma! ¡Oye! ¡Tranquila! ¿Qué vas a hacer? Esto es una locura. Puedes ir a la cárcel. ¿Lo sabías? Chicos, miren eso, por favor. Mírenlo. Es mentira. No le creo. Ni un poco. Me voy de aquí. Esta reunión ha terminado. Me voy. ¿A dónde vas? ¡Me voy! Yo que tú no haría eso. El detonador no es lo único que puede hacer explotar la bomba. ¡Alex! Bien. ¿Ahora? Todos denme sus teléfonos. Uno a la vez. Vengan y déjenlos a la mesa. ¡Rápido! Ok. ¿Qué esperan? Ya escucharon. Háganlo que les dices. Háganlo rápido. Estás loca. Loca de remate. Anda, vamos. ¿Ahora quién es la criminal aquí? Ahora, vayan a sentarse. Dije que se sienten. Bien, señorita terrorista. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Amigos. Seamos razonables. El tiempo se acaba y al parecer... Tenemos que descubrir quién lo hizo. O convencer a la señorita, a la señora Thompson, de que esta persona no está aquí Así que Thompson, de acuerdo, lo recuerdo Charlie, por favor Sí Tuvimos una reunión el viernes pasado Que todos digan lo que hicieron después de nuestra reunión Ok Sí, hagamos eso Bien Al final, cada uno puede levantar su mano, si le cree Estoy seguro de que acabaremos con esto en poco tiempo Bien ¿Samanta? Oh, bueno, conmigo es fácil Estuve en casa ¿Con tu esposo? Sí, con Derek, por supuesto ¿Puede confirmarlo? Por supuesto que puede, pero no tiene sentido Mi licencia de conducir está suspendida Toda la ciudad lo sabe No he conducido un auto en tres años Sí, es cierto Samantha tenía su licencia suspendida antes de que se uniera a nuestro grupo Por beber y conducir Bueno Votemos ¿Quién cree que Samantha es inocente? Creo que también debería votar, señora Thompson Ok Bien Siguiente ¿Charlie? Tu turno Por favor ¿Cuál era la fecha? ¿Qué dices? ¡Fue el 26, viejo! ¿Qué? ¿No te acuerdas? ¡Fue el 26! El 26, el 26, sí Tengo sed Ok Bueno ¿Yo? ¿Saben qué? Yo no voy a decir nada No, 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 claro que dirás Dilo Confiesa ¿Qué hiciste? ¡Dilo! Soy un policía retirado, Alex Y sé lo que es cumplir con mi deber Si yo atropello a una persona, me quedo en el lugar Charlie Cariño Nadie duda de ti, pero las reglas son diferentes ahora Solo dinos dónde estabas, es así de simple Ok, estaba en un concierto ¿Un concierto de? Ariana Grande No te creo Eso es mentira ¿Te has mirado en el espejo? Ariana Grande Imposible No te creo Sí Fui A su Concierto ¿Ok? Y volvería a ir Si mi hija Me lo pidiera de nuevo Ah, eres tan tierno Destruí mi matrimonio por el alcohol Y no dejaré que nada o nadie aleje a Emily de mí Haría cualquier cosa por ella Si eso es verdad ¿Ella podrá confirmar que estuvieron juntos en el concierto? Sí Es ese Hola, pequeña, ¿cómo estás? Es papá Hola, papá ¿Por qué llamas tan tarde? Sí Desayuno en Tiffany's y botellas de estrellas Chicas con tatuajes que crean problemas Pestañas diamantes y para ti un sinfín Papá, ¿te estás de fiesta? No, no No, 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 para nada No, no lo estoy Yo solo Solo quería cantar contigo Ok, papá ¿Tienes puesta la camiseta? Sí La tengo puesta, amor Pequeña, tengo que irme ahora Te quiero y descansa Yo también, papá Yo también, papá Nos vemos Bien, Alex ¿Dónde estuviste? Yo fui al cine después de la reunión ¿De acuerdo? Fui al cine ¿Solo? Sí, solo ¿Por qué? ¿Algún problema? Fui solo Tenía ganas de estar solo Así soy yo No hay problema ¿Qué película viste? ¿Qué película? Era una ¿Cuál era? Aguas Profundas Esa vi, Aguas Profundas Es una buena película La protagonista es una chica El nombre de la actriz ¿La chica? ¿Cuál es? No te acuerdo No, sí lo recuerdo Ella es Ana de Armas Ella es Ana de Armas Cierto Es una buena película Sí, muy buena Lástima que ella muere al final Sí, es una lástima No me... Lo esperaba ¿Qué? Yo también vi esa película Ella no muere al final Claro que sí Ella muere No, no muere Sí, ella muere Te estás confundiendo Ella no muere Sí, muere Alex ¿Alex? ¿Qué? ¿Fuiste al cine esa noche? Sí, por supuesto Ya lo dije como cinco veces ¿Acaso no me creen? Estaba conmigo, ¿ok? Samantha, ¿qué haces? Sí Mentí No estaba con mi esposo esa noche Estaba con Alex Pasamos la noche juntos ¿Y qué me dices de Derek? ¿Por qué mencionas a Derek? No es asunto tuyo, ¿ok? No te metas ¿Acaso le importa? ¿Tienes idea de cómo me llama? Alcohólica Todo el tiempo No importa lo que haga Así que discúlpame Si quiero estar con alguien Que no me juzgue Entonces Derek lo sabe O lo haces a escondidas Oye, no es asunto tuyo Mismo es asunto mío que tuyo, Alex ¿De qué estás hablando? No, 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 no No se metas en esto ¿Qué me involucra es esto? Ocupa que no es eso ¡Derek lo sabe! ¡Libera, estrella! ¡Libera, estrella! Creo que pude ser yo ¿Qué? Yo Fui quien mató A tu hermana ¿Qué noche? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí Sí Estoy seguro Ok Entonces Cuéntanos ¿Qué pasó? Esa noche yo Tuvo una recaída Iba camino a casa Después de la reunión Y Me di cuenta de que nadie estaría esperándome en casa Y entonces Vi un bar en el camino Solo quería hablar con alguien Y Y luego me desperté en mi auto En las afueras de la ciudad En la oscuridad Me bajé del auto Y Vi que el frente Estaba Todo golpeado Y entonces Sabía que algo terrible había sucedido Pero en lugar de llamar a la policía Yo Escondí mi auto Y eso es todo Demonios, Adam Lo peor Que te puede pasar es no Recordar nada Cada día Todos los días espero A que Aparezca la policía Y ahora Tú Estás aquí Lo siento, Adam Vamos a votar ¿Quién cree que Adam Es culpable? Lo siento mucho Señora Thompson Por favor, apáguelo Estoy llamando a la policía Pero ya tenemos al culpable Estoy llamando a la policía Hola Mi nombre es Nora Thompson El bien es pasado Un hombre no identificado Atropelló a mi hermana ¿Por qué? ¿Por qué fuiste tan tonto, Adam? Si recaes Solo llama a Thomas Es todo lo que tienes que hacer ¿Qué? Llamas a Thomas Y bebes Él irá a buscarte Si solo hubieras recordado Esa simple regla Nada de esto habría sucedido Y ahora Mataste a una persona No me acuerdo ¿Ok? ¿Ok? Tal vez lo hice ¿Cuál es tu teléfono? Es el negro Ven y mira el historial de llamadas Hazlo Míralo Vamos, Adam Solo date prisa, ¿sí? Aquí está A las once de la noche No escuché esa llamada Ya estaba durmiendo a esa hora Y... Vi la llamada perdida por la mañana Espera, pero... Nosotros hablamos por siete minutos ¿Qué? ¿Siete minutos? ¿Y de qué hablaron? ¿De 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 qué hablaron? Adam me dijo Que él estaba sentado en un bar Y que estaba ebrio ¿Y...? Y eso es todo ¿Cómo que eso es todo? ¿Te dijo durante siete minutos solo eso? Sí Siete largos minutos de revelaciones de un ebrio Siete minutos de vergüenza después de todo el esfuerzo que hice por él Siete minutos que me convencieron de quedarme en casa Culpable, su señoría Pero este es tu trabajo No, no Esperen un momento Algo no está bien ¿Cuándo? ¿Cuándo Adam? ¿Fue en noviembre? Él se hizo miembro desde noviembre, ¿verdad? Sí Después de Halloween Ok, y... ¿Y cuántos meses? ¿Cuántos meses pasa antes de que un miembro tenga una insignia? Seis meses Entonces eso significa que... Adam no tenía una insignia Si no tenía una insignia Eso significa que... No estaba en el lugar del accidente Él no lo hizo Es cierto Yo... No tengo una insignia Así es Quiero ver las insignias Debe estar en mi auto Tomás Un segundo ¡Alto! Escucha a Clifford Siéntate Ten cuidado Por favor Escúchame, Tomás Si mis amigos de la policía Me envían el video de vigilancia de ese bar de aquella noche Aparecerás tú en la grabación Sí Apareceré Bien Llegaste al bar ¿Qué pasó después? Vi a Adam ebrio Estaba llorando Disculpándose Y pidiéndome que lo llevara a casa ¿Y? Y entonces lo llevé ¿En el auto de Adam? Sí Íbamos en el auto Y... Todo iba bien Hasta que... No sé No recuerdo Me distraje y... ¡Pam! Una chica salió de la nada Traté de ayudarla Salí del auto Quería ayudar de verdad Ella dijo algo No Se agarró de mi camisa Aferrándose a ella Estaba tan asustado Que me escapé Y conduje fuera de la ciudad En el auto de Adam Y lo dejé allí Adam ni siquiera se despertó Increíble Nora Nora Nora, por favor Nora Nora, Nora, por favor Apaga el temporizador Por favor Ya confesé Fui yo Quiero vivir En verdad Quiero vivir Ella también quería vivir Créeme Apagamos algo Sabemos quién lo hizo Apágalo, vamos Queremos vivir Solo hazlo, por favor Nora Nora, apágalo Tranquilícense No hay explosivos Puedan abrir las puertas Lo sabía Se los dije antes Lo sabía Me llevarán a prisión Por esto, Tomás Pero tú irás conmigo No hay explosivos No hay explosivos No hay explosivos No hay explosivos Gracias por ver el video.